El Centro Antonio Reina Manescau abrirá antes de finalizar el año. Ya se están ultimando los preparativos para que la sala, ubicada en el antiguo convento de Santa María, pueda abrir sus puertas próximamente. El diputado de Cultura, Víctor González, ha visitado las instalaciones municipales que contarán también con dos obras del pintor coineño cedidas por la Diputación Provincial, entre ellas, Rancho Andaluz. El trabajo que se ha hecho aquí es un trabajo en pos de la cultura, en pos del autor como Antonio Reina, que tiene un patrimonio enorme, un patrimonio internacionalmente reconocido. La Diputación tiene dos obras del autor y la intención de Diputación es que estén aquí. De hecho, en estos últimos años hemos tenido alguna diferencia, pero la diferencia está para eso, para que dejen de ser diferencia. Entonces, vamos a adaptarnos al cronograma que tiene propuesto el Ayuntamiento de Coín para que este magnífico museo, hecho con todo el cariño y todo el esfuerzo por parte de su ayuntamiento, cuente también con el apoyo y la colaboración de la Diputación Provincial. El Centro Antonio Reina Manescau será un nuevo reclamo turístico y cultural para Coín y albergará la colección de obras, fotografías y enseres personales aportadas por la Fundación García Huera, promotora de este proyecto junto con la Concejalía de Cultura. El Ayuntamiento también adquirió nuevas obras para el museo que mostrará la vida y obra del pintor, como es el caso del boceto del cuadro Rancho Andaluz, un autorretrato y la paleta del artista. La Fundación García Huera se ha volcado, es un proyecto que durante muchos años había ido presentando a distintas corporaciones y ofreciendo la posibilidad de que tuviéramos y pudiéramos disfrutar en Coín de un centro de estas características y por fin se ha visto culminado. Hay que agradecer a José Manuel Bueno y a todos, a la Fundación en su conjunto, el interés que se han tomado y la generosidad, porque ofrecen obras, son obras particulares, propiedad de los patronos, propiedad de la Fundación. Y ya el gesto de la Diputación de traernos nuestro, además de otra obra, nuestro rancho coineño, la obra cumbre para Coín. Para la apertura del centro, la Concejalía de Cultura también contará con la colaboración de un equipo técnico de la Diputación Provincial para detallar algunos ajustes técnicos de las instalaciones municipales. Necesitamos la labor y el saber de los expertos. En este caso, Diputación cuenta con magníficos profesionales, cuenta con funcionarios de primer nivel en el mundo cultural que saben ellos mejor que nadie cómo se tiene que enfocar una exposición permanente, temporal, sobre todo también ver los espacios, ver la luz directa y directa, las condiciones de humedad, es decir, un poco todo, pero yo tengo que decir que el trabajo que ha hecho aquí el Ayuntamiento es enorme, yo estoy acostumbrado a ver muchas salas de exposición y tengo que decir que de las mejores que he visto en la provincia de Málaga la tengo ahora mismo delante de mis ojos.